¿Por qué no habló? ¿Por qué no quería arruinar su nochecita de amor? No. Bruno, yo me casé con ese hombre. Me casé con ese hombre que usted cree que es un monstruo. Si usted no lo sabía, ¿por qué no me lo dijo? Lucía, lo siento. Yo hice lo mejor que pude. Yo llegué y mi hermana se murió en mis brazos y después me enteré de que usted era la hermana de su asesino. No intente justificarse, Bruno. Ese era un momento para decirme todo y tampoco lo hizo. Estaba esperando dar su golpe de gracia conmigo. Lo felicito, Bruno. Le sacó todo, lo arruinó, lo destruyó, le sacó su dinero, le sacó a su mujer, todo. Se va a quedar con todo menos conmigo. Espero que esa venganza haya valido la pena. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Volvé a casa! ¡Volvé a casa! ¡Por cuanto, andate! ¡Andate! ¡Andate que estés en la calle sola! ¡Andate que pueda serte este tipo! ¡Volvé a casa! ¡Cállate, cobarde de mierda! ¡Eres un cobarde de mierda, Lucía! Yo entiendo que esté confundida. Yo también lo estuve durante mucho tiempo. Imagínese. Ese hombre era mi amigo, era mi hermano. De repente me dispara, me roba todo, se lleva a mi hermana y la obliga a prostituirse. ¡Basta de mentir! ¡Ya existe suficiente daño! ¡Volvé, Lucía! ¡Por favor! ¡A mí también me costó creerlo, Lucía! ¡Andate! ¡Andate! ¡Pero ahora tengo todas las pruebas! Tengo el libro parroquial donde figura el matrimonio de él con mi hermana. Tengo el poder falsificado que usó para quedarse con todos mis bienes. ¡Tengo testigos también! ¡Este tipo es un enfermo, Lucía Cris! ¡De mi hermana en el burdel, Lucía! Ya me da igual si no me cree, me da igual. Yo estoy en paz con mi verdad. Mi amor, mi amor, escúchame, por favor. Este tipo está completamente loco y no lo puedo creerlo a favor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Estás loca! ¡Déjame en paz! Mi amor, Lucía, mi amor. Me alegra verte vivo. Porque me vas a dar el gusto de matarte otra vez. Pero esta vez no será un tiro limpio. Te voy a hacer sufrir. He sufrido bastante, Torcuato. Estoy inmunizado ya. Tu mierda me puede hacer daño, pero no me da miedo No, pero no conoces mi mierda nueva Me quedó el gusto de mutilar a la gente Seguramente porque volví mutilado de la guerra, ¿no? De poderoso solo te queda la arrogancia Pero no te queda ni poder, ni contactos, ni dinero Te equivocas, aún soy muy poderoso Ríete, si pronto te enterarás de que me debes mucho dinero ¿Cómo? No tienes tu casa, tu fábrica, hipotecadas ¿A quién te piensas que le debes todo esto? Os quiero agradecer todo lo que habéis hecho por mí Nunca me habéis dejado solo Habéis peleado mi guerra, que ahora también es la vuestra Habéis sido leales y buenos amigos Pero quiero advertiros algo Y es que ahora comienza lo peor Pero no entiendo, ¿no se supone que tendría que empezar lo mejor? Torcuato está pobre, arruinado, corralado No tiene nada que perder No tiene ningún tipo de miedo Por lo tanto será más peligroso que nunca Debemos tener cuidado con él Bueno, ¿por qué no esperamos a Aldo? Deberíamos estar todos para hablar de esto Parte del plan, parte de ese cuidado es Aldo Debemos distanciarnos de él ¿Qué estás diciendo? Bruno, Aldo es mi amigo y no quiero que lo deje en manos de Salón Para poder parar un segundo Dejarlo también Ya lo hablé con Aldo Eso forma parte del plan ¿Ves, gurín? Eso te pasa por abombado Te adelantas No alcanza con la denuncia Ni las pruebas que presenté Tampoco alcanza con tener a Salaberry de nuestro lado Necesitamos un informante Y ese será Aldo Pero hay que sacrificarlo realmente No nos alcanza con Ali Que ya está ahí Nos puede informar Todo lo que pasa ahí adentro Sí, eso servirá para protegerlo Torcuato pronto sospechará De que Ali formaba parte del problema con Soldati Bueno, tenemos que tener mucho cuidado Con Ali, con Aldo Yo no quiero que Torcuato se enseñe con nadie Claro Ahora lo querés proteger, Ali Pero bien que hace un tiempo lo querías matar, ¿no? No, es distinto Son cosas distintas, sí Yo tampoco quiero que Ali salga herido por ayudarnos Aldo se mostrará esquivo conmigo Fingirá tomar partido por Ferreira Tú no has hablado de lo más importante ¿De qué? Pues de qué va a ser, de Lucía Tú a mí no me vendes la moto Si la pierdes a ella, pierdes todo Sí, sí, es cierto Tengo que hablar con ella Ferreira ha logrado confundirla Pero tú tienes algo que él no tiene Y esto es verdad Porque no va donde esté ella Y le quitas todas las confusiones Y ya te va a creer, ¿no? Sí, sí, es lo que quiero hacer Pero es tan sencillo llegar a ella Tú lo sabes bien Tengo que colarme en la casa Pero todavía tiene la llave No sé qué hacer, Lidia Antes me sentía segura de lo que sentí Ahora ni siquiera eso No entiendo nada ¿Cómo entró? Sabe todo de mí, Lucía Sabe que ando por los túneles Y que tengo las llaves de esta casa ¿Podrías dejarnos un minuto, Lidia, por favor? No ¿Me tiene miedo? No sé No sé qué pienso de usted Voy al pasillo a vigilar Gracias Seguramente he cometido errores Muchos Y si por esos errores Tengo que pagar el precio de perderla De no tener más su amor Lo pago La voy a estar llorando toda la vida Pero lo acepto Lo único que le suplico Es que no se quede con Torcuato Eso no Váyase lejos Está en peligro con él Créame ¿Y eso no estaba en peligro? ¿Y hace una semana? Cuando me necesitaba para su venganza No le preocupaba mucho mi seguridad, Bruno Usted lo único que quiere Es que no me quede con su enemigo Soy un botín de guerra entre ustedes dos No es así, Lucía Yo la amo Váyase Ya es tarde, váyase Ay, Torcuato Torcuato Relajate ¿Eh? Todo Se arregla siempre Con un buen abogado Y unos buenos contactos Así es Y en mi caso Tenés las dos cosas juntas Relajate, guapo Va a quedar todo arreglado No te preocupes Muchísimas gracias Lucía Justo te quería presentar Al juez Gustavo Iturbide Encantado, señora Igualmente El juez Es un tipo honorable Un hombre Fuera de lo común Perdón, pero es lo que pienso Me está ayudando con la causa Con esta acusación injusta Me dice que lo ve con muy buenos ojos Es que para la ley argentina, Lucía Es mucho peor Un inocente condenado Injustamente Que un culpable libre Yo estuve Viendo el expediente Estuve estudiando Detenidamente La denuncia Y hay algunas cosas Bastante Endebles, digamos El denunciante Dice llamarse Bruno Salvat Pero en los papeles Que presenta Para fijar su identidad Figura como Bruno Figueres Usted lo conoce, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí ¿Con qué nombre? Figueres Luna Figueres Perdón, perdón Es rarísimo Es muy raro O sea Alguien que se cambia su nombre Es un delincuente Un impustero ¿Por qué? ¿Por qué cambiarse el nombre? Yo, no sé Soy Torcuato Ferreira Aquí, en cualquier parte Torcuato Ferreira Así es Lo cierto es que Este señor Salvato Figueres Señala a Torcuato Como jefe de una banda De tratante de blancas Pero cuando se le pregunta Cómo puede acreditar esto No tiene ningún testigo Y el único supuesto Testimonio Que puede presentar Es el de su hermana muerta Hermana muerta De la cual no hay Ni un acta de defunción Ni una tumba Ni un cuerpo Nada Perdón Además El responsable de esos viajes El que iba en el barco Es Moretti Yo no tengo nada que ver Es mi negocio Pero yo estaba a cargo De la mercadería Y los pasajeros Nada más Sí, pero son tus negocios Torcuato Aldo no va a poder subir mujeres A ese barco Sin que vos sepas Pero está lleno De mujeres inmigrantes Que vienen Que no hablan español Que no sé lo que dicen Que le dijeron Que entran Yo no me puedo Ser responsable Vení Venga padre Pase, pase El padre Lucía Padre Mucho gusto Torcuato Tanto tiempo ¿Cómo va? El padre Tangentilmente vino Tuve que sacarlo De un retiro espiritual Mil disculpas No está al tanto De la situación No lo lamentamos No lo hubiésemos llamado Si no fuera realmente urgente Por favor Imagino Dígame ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, básicamente Es por este caso Del tipo que me está persiguiendo Que me está acosando Prácticamente Ahora dice Dice que tiene un libro Parroquial Con una constancia De un casamiento mío Con una chica No sé Es un delirio Sí, pero Por favor Si yo mismo los casé En primeras nupcias ¿Estaban todos? Sí Bueno, Lucía Sí, por supuesto Pero el tipo insiste Insiste Es un loco De mierda Perdón, padre Perdón Pero estoy mal Pero este tipo puede decir Lo que quiere La verdad que ¿Quién es el cura aquí? Por favor Usted A punto Si me han querido Vea otro Y yo le aseguro Lucía Le doy mi palabra de honor Que usted y el señor Torcuato Se casaron en primeras nupcias Bruno dice que tiene Un libro parroquial En el que figura El casamiento de Torcuato Con su hermana Dice que él puede mostrármelo María Vergine Returna el libro Finalmente Perdón Hace un tiempo Desapareció un libro De la iglesia Justamente Y yo me preocupé muchísimo Porque nunca había pasado algo así Y por lo que usted me dice Por ahí reapareció el libro Y por ahí tenemos al ladrón Bueno Dios grande y generoso Lucía Yo le juro por mi madre Que es la persona Que más amé en mi vida Que esa mujer Jamás la conocí Y menos me casé con ella Se lo juro Siento que se me escapa Aldo Que con toda mi verdad Mi honestidad Mi sufrimiento Durante todos estos años Mi amor por ella Nada es suficiente Sé como puede ser Ahora que por fin sentía Que la vida No sé Me daba revancha Ahora veo que pierdo Todo lo bueno Que me sostuvo Durante todo este tiempo Creo que siempre Pensamos que se trataba De eso De justicia De revancha Pero no Todo lo que hicimos Lo hicimos por ellas Para estar con ellas Y mirando como estamos ahora Yo Tomando vino Sentado en mi habitación Vos ahí Y yo encima tengo Al soquete de Salaberry Pisándome los talones Pensaba que estaba De nuestro lado Si está de nuestro lado Del lado de Raquel Está Está muy cerca Y Rothstein La única chance Que teníamos de saber Donde estaba el hijo De mi hermana Está muerto Lo último que nos queda Es que Trauman hable Pero Trauman no va a decir nada Si no levantamos la denuncia Sabía que me estabais Ocultando algo ¿Lo sabía? A Córdoba Ni Córdoba Ni Hostia ¿Por qué no me contáis la verdad Si os acabo de escuchar? ¿No voy a ser el futuro marido de Ana? ¿Por qué no me contáis las cosas de una vez? No podemos decirle nada a Ana Hasta que no sepamos más cosas Más en concreto Pensa Trauman nos puede estar mintiendo Se siente acorradado Quizás nos esté extorsionando Quizás el bebé de Ana no aparezca ¿Qué pasa si no lo encontramos? Escúchame bien Ana merece saber estas cosas Pero ella sufrió mucho Por eso te lo digo No hay peor sufrimiento Que el que provoca las mismas mentiras Ella merece saber todo Coño Hacerme caso Córdoba, David La conoces a mi hermana Pues por eso mismo que la conozco Yo sé todo lo que ha sufrido Con todos los hombres que la han engañado Y yo quiero mi matrimonio Que desde el momento uno Sea verdadero ¿De dónde venís vos? Del club Fui al club y no estabas ¿De qué clase de club venís? De un club Con un amigo ¿Con un amigo? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? En un club ¿Dónde estuviste? ¡Carajo! ¿Dónde estuviste? Soltame ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Estuve todo el día ¡Soltame, carajo! ¡Soltame! 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 ¿Qué se meten ustedes? ¿Qué se...? ¿Qué se...? Dejen de meterse Entre la vida de mi hijo y yo, por favor ¿Ustedes qué se piensa? ¿Eh? ¿Que porque vivimos acá Somos todos una familia? ¿Eh? ¡Es mi hijo! ¡Yo tengo derecho a hablar con él! ¡Soltame, carajo! ¡Soltame, carajo! ¡Vate un poco! Vete tranquilo Que te pasa Está todo mal Ferreira se enteró de todo Sospecha que soy él Soy el que estuvo engañándolo con el tema de la hipoteca Y con esto de Soldati Soy hombre muerto No, no, quédate tranquilo Que nosotros te vamos a proteger De verdad Que de verdad Que de verdad Te voy a proteger No tenés idea quién es Ferreira Ferreira es un mafioso Es un mafioso Si sospecha de mí Soy hombre muerto ¿Entendés? Aldo Y lo peor de todo Es que si me nace Le hace algo mal Me amenazó Me dijo que le iba a hacer algo mal Si le llega a hacer algo mal A Malek yo me muero Me muero Me muero Y si me llega a hacer algo a mí ¿Qué hace Malek solo? Es un nene sensible Es un nene especial Sí Malek sin mí no puede sobrevivir En este mundo ni un segundo Te lo juro No puede sobrevivir ni un segundo Alí Alí Oíme No están solos Malek no está solo Vos tampoco estás solo Te vamos a proteger Estamos nosotros Calmate ahora Malek no tiene la culpa de nada ¿Está bien? Bueno Tranquilo Tranquilo Pero ¿Qué sentís cuando Bruno Te dice todas esas cosas? Porque una en el fondo Siempre sabe Vos estás enamorada de Bruno Bueno No seré la última Ni la primera mujer en la historia Que cree estar enamorada De un hombre que la engaña Según el juez y el cura Todas las acusaciones son falsas Torcuato y Yule no están casados Es mentira Según Bruno Torcuato es el demonio ¿Vos qué sentís? Y según Torcuato Bruno es un manipulador Lucía Escuchame Te estoy hablando Escuchame ¿Vos qué sentís? ¿Qué hacía acá ese día? Recién bajado del barco Lo primero que hizo Fue venir a buscarlo a Torcuato Es lo único que siempre importó Pero te vio y se enamoró O quizás vio que me estaba Por comprometer con Torcuato Y decidió usarme como parte de su plan Me dijo Moretti que estaba aquí Y quise venir a verla Este no es el lugar Siempre se aparecían Los lugares más inesperados Como un mago O como un espía Es Torcuato Váyase Yo no me voy a ningún lado Aquí me quedo ¿Qué hace? ¿Lo va a ver? Mejor Tal vez es hora de que me vea cara a cara Ahora me cierra todo Cada cosa que hizo Cada palabra que me dijo Todo siempre tuvo que ver con Torcuato Quizás sí Quizás su único objetivo era la venganza Te conoció Pensó que podía usarte Pero después te conoció realmente Y se enamoró Cuando estuvieron juntos ¿No sentiste algo especial? Me encanta esta noche No quiero que se termine nunca Nada termina entre nosotros, Lucía Todo está empezando Yo lo sentí verdadero Pero no sé Quizás es muy astuto Vos siempre me dijiste que tenías dudas sobre Torcuato Que algo te parecía oscuro, raro Los cajones cerrados, las cosas sin decir No, Bruno No, Bruno No, no, no Salí, salí No, si vos estás muerto Estás muerto Yo te vi Ahora entiendo esas pesadillas que tiene Hablaba de Bruno Soñaba con él Eso era lo que lo atormentaba La culpa O Que lo viene siguiendo hace mucho Y lo está volviendo loco Si él es el culpable De la pierna que le falta Es lógico que se ponga así Es como un fantasma Me voy a volver loca, Lidia No sé qué pensar Algo tenés que hacer Necesito hablar con alguien Hola Raquel, ¿puedo hablar un momento con vos? Claro Te espero yo Gracias Perdón Estuve confundida, Raquel Necesito hablar con alguien Que pueda sentir que no me miente Ah, yo no miento A vos te casaron engañada Te trajeron en ese barco Luego metieron a golpes en burdel Bruno dice que la persona encargada de eso Es Torcuato Que él es el cerebro de toda la red Acaba de denunciarlo Se supone que mi marido Se dedica al comercio de mujeres Yo necesito saber si esto es así No si lo oíste No si te lo contaron Yo necesito saber si alguna vez Lo viste a Torcuato En estas actividades que dicen que hace Ah, Lucía Yo nunca vi Ferreira haciendo nada de eso Una vez vi él en burdel Despedida soltero a Aldo Cuando yo estaba con él Ah, otra vez vino a amenazarme Para que aleje de Aldo por su hermana Alicia Después vi un par de veces hablando con Trauman Samuel Trauman Ah, pero nunca vi en remate Ah, nunca vi vender mujer Ni prostitución de mujeres Sí, Alfreda Esa es la mujer que me trajo a mí de Polonia engañada Lucía No tengo dudas De que Ferreira es jefe de todo esto De que Bruno dice verdad Aquí todos saben Pero nadie dice nada Son falsos ¿Qué? Sí Los llevé a todas las galerías de Recoleta Que usted me pasó Todos dicen lo mismo No, no puede ser Tengo los certificados de autenticidad Dicen que son falsos, jefe Creyeron que estaba tratando de estafarlos Que quería hacer pasar por bueno una copia burda ¿Cómo van a ser falsos? Pagué una fortuna Como es que dicen que se dan cuenta por esto Es esto Bruno Solván Hijo de puta Tranquilo, jefe Cálmese Tranquilo Exacto Amén Tranquilo Lucía Lucía ¿Qué haces? Creo que lo mejor es que me vaya a casa de mi madre, Torcuato Necesito tomar distancia Estoy muy confundida ¿Pero por qué distancia? Perdón, ¿pero distancia de qué? Vos necesitas que te cuiden Yo tuve que cuidar de ese monstruo Ya lo pensé y es mejor así Necesito ordenar mi cabeza, por favor ¿Pero por qué ordenar su cabeza? ¿De qué hablar? ¿Qué tenés que ordenar? ¿No fue claro el cura? ¿El juez? ¿Mi hermana? ¿Qué más querés? Cuato, hay muchas cosas que sigo sin entender Vos nunca me dijiste cómo hiciste toda tu fortuna ¿Por qué todo el tiempo tenés matones alrededor? No son matones Gente de trabajo Mi seguridad Nuestra seguridad Por favor, Lucía, quedate Por favor, te pido yo Si realmente mi mamá deja me hacer las cosas a mi modo Voy a casa de mi madre ¿Está bien? Déjame llevarte en el auto, por lo menos No hace falta, me espero un auto afuera Lucía Yo te voy a esperar aquí toda mi vida Te amo Yo te voy a esperar